Hola, bienvenidos. Yo soy Mux. Yo estaré reaccionando a Joan Cruz de la selección chilena, la futura joya de Colo Colo. Ya están viendo Remex TV. Comencemos. Me han pedido que reaccionara este jovencito. Joan Cruz Castro, nacido del 2003. Vaya, jovencito total. Viene Cruz. Golazo. Vaya, contra Brasil. Impresionante, de donde le pega. Muy colocado su disparo. Recorta ahí muy bien. Vaya. Nuevamente Cruz. De tres dedos. Vaya, vaya técnica del muchacho. Oh. Oh. Golazo. Vaya. Vaya control. Muy entrona el muchacho. Va por todas, todas. Oh. Por Poco y va a ser un golazo de IP. Se llevó a todos. Vaya, recupera muy bien ahí el balón y... Se hace una jugada individual. Penal. Viene, Joan. Abre muy bien la cancha. Ahí nuevamente contra IP. Falta. Campetero, se ve que la mueve muy bien. Recupera muy bien el balón. No sabe cubrir. Entre dos. Uf. Ahí le quedó un poquito largo el pase, pero vaya, entre dos se logró zapar. Viene Cruz. Uf. Cerca y contra Corea. Viene Cruz otra vez. Sale jugando muy bien. No solamente ataca, también defiende y ayuda a recuperar balones. Vaya, ahí se lleva tres. La abre ahí muy bien. Viene Cruz. Muy atento y roba el balón. Ojo. Vale. Vaya. Se ve que no se desespera con el balón. Muy tranquilo al conducir y agitarse a rivales. Falta ahí nuevamente. Una cinta ahí. Viene Cruz otra vez. Viene Cruz otra vez. Viene Cruz otra vez. Viene Cruz otra vez. Le embarcan de a dos, casi. Ole, ahí. ¡Ojo! Velocidad. Tiene mucha. También. Viene Cruz otra vez. Se les escapa ahí por la banda. Metiendo ahí la pierna fuerte. El revés cruz. Ella la revienta todo. Vaya servicio. Ahí que pone a profundidad. Impresionante. Sin temor a equivocarse. Mucho confianza se tiene en el muchacho. Nuevamente, servicio largo. ¡Ojo! Vaya toque de primera ahí. Muy bien. Pausa. Maneja muy bien los tiempos ahí. Se ve. Nos desespera ahí. Manda un buen pase ahí. Desviado, pero llega. Al compañero. Vaya partidazo que se mandó ahí con Brasil. Viene Cruz. Sale. A velocidad. ¡Ojo! Peleando ahí el balón contra dos coreanos. ¡Vaya! ¡Wow! Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy de Joan Cruz con la selección chilena. Vaya este jugador. Se ve que tiene mucho futuro por desplegar en Colo-Colo. Si es que tú ya estás ahí. Disculpenme, no estoy muy enterado de este jugador. Pero vaya que sí se le ve la garra. Se le ve que tiene buena pegada de media distancia. Muy buen control. Y no se desespera con el balón. Tiene mucha técnica. Ahí lo vimos pegarle de tres dedos pases a profundidad espectaculares de ya de un jugador experimentado. Pero vaya que sí, me sorprendió este chavo de Chile. Bueno, si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscríbanse al canal y comenten un video que les gustaría que reaccionara. Gracias, hasta la próxima.